Ahora juega Superastro en tu celular a través de la aplicación VagaTodo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Bienvenidos al sorteo 24-22 de la Lotería del Cauca para hoy sábado 1 de octubre. Nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca a la empresaria de SEA y Secretaría de Gobierno de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Buscas hacer tus sueños realidad con la Lotería del Cauca y con más de 2.600 millones de pesos que sorteamos todos los sábados. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de chance del país. 9, 2, 8, 5, serie 152. Verificamos. 9, 2, 8, 5, serie 152. 92, 85, serie 152. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores, especialmente en Marizales, donde mi forma fue despachado de nuestro premio mayor. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Gracias por ver este video y mucha suerte.